El conto enrere ha comenzado Que ninguno apuntó La viña que esta gente va aplaudiendo Familias, cirull, cirull, cirull Que se nos menos bolos Venga, somi, 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 somi El conto enrere ha comenzado Venga, venga, que ya tienes trabajo tú también Dime Va, va Venga Venga, venga No, no Venga, 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 venga 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Número 4 ¡Suscríbete al canal! La Cámara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Grande, grande Grande, grande, grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Grande, grande, grande Grande, 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 grande, grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Grande, 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 grande Grande, grande, grande Grande, 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 grande Grande, grande Grande, grande, grande Grande, 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 grande 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 Grande, grande Grande, grande, grande Grande, grande Grande, grande Grande, grande Grande, grande, gran Grande, grande, grande ¡Suscríbete! 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 ¡Cupenda, eh! ¡Ay! ¡Es poco oye, ¿vale? ¡Spena, yeah! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hasta ojo, Harry! ¿Descalificas en el inmediato? ¡No, ya! ¡Pero es que no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.